Buenas horas para los lices de mi toro Uno Ese era el controlante número uno Ahí nomás, ahí nomás Dale otro lado Ya viene, ya viene, mirando para allá Mirando para acá Gracias, controlante número uno Luis Pelicicol, controlante número uno Invitamos a la concursante número dos Yo soy Luis Baby Doll Yo soy Luis Baby Doll Y se la concursante número dos Subiendo la temperatura en el verano calameño Ella es, la concursante número dos La concursante número dos Yo soy Luis Pelicicol, controlante en el verano calameño Gracias, controlante número dos Invitamos a la concursante número tres Yo soy Luis Pelicicol Yo soy Luis Pelicicol Yo soy Luis Pelicicol Soy Luis Pelicicol Yo soy el ex, el idolo, y van a comenzar el número 13. Ella es la composante número 13. Ella es la composante número 3. Subiendo Radio Escobatura, en el Radio Mechado, Verano Carapeño, 216. Ahí nomás, composante número 13. Gracias, composante número 13. Te invitamos a la composante número 4. Yo soy el ex, de Kirol. Yo soy el ex, de Kirol. Me he hecho el ex, de Kirol. Te invitamos a la composante número 4. No, 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 no. Ella es la composante número 4. No, 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 no. Me he hecho el ex. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Concursante número 4. Te invitamos a la Concursante número 5. Yo soy Miss Batidol. Ella es Miss Batidol, Concursante número 5. Gracias, Concursante número 5. Te invitamos a Miss Batidol número 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay, tomar, Concursante número 6. Gracias, Concursante número 6. Gracias, Concursante número 6. Te invitamos a toda la Concursante, por favor. Ahora, precietario número 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mirando para el público! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Pasen por acá por favor!